Vamos a leer unos textos de la Palabra del Señor, con el tiempo, Amén. Allá en Mateo capítulo 10, 1 al 8, vamos a leer estos 8 textos de la Palabra del Señor. Por favor, a Anani, me adiós allí en el micrófono leyendo todos los textos, los pares que voy a leer. Pero si parece, usted también va a leer allí, hermanos. Mateo 1, 1 al 8, nos dice, la elección de los doce apóstoles, entonces llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son, primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zerbeo, y Juan, su hermano. Felipe, Tartolomí, Tomás, Mateo, publicano, Jacobo, hijo de Ateo, leveo, por sobrenombre, Tadeo, Simón, el canonista, y Judas, Iscariote, el que también le entregó. A estos doce dio Jesús, y le dio instrucciones, diciendo, por camino de Gentile no halláis, y en Ciudad de Samaritano no entréis, sino ir antes a las ovemas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar al enfermo, limpiarle tu rostro, resucitar muertos, echar fuera de nuevo, y de gracia recibiste, y dame gracias. Amado Jesús, de Nazaret, en esta hora, te pedimos que nos bendiga exactamente tu palabra santa. Damos un oído, siempre un oído en tu corazón, dispuesto para escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser buenos, retenedores, Señor, y a servicio de tu verdad, de tus estatutos, de tus leyes, Señor, ya que tu palabra produce vida, tu palabra libera, tu palabra cambia, transforma, tu palabra crea, oh Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo bendice cada amigo y amiga, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, ahora, según sea tu voluntad, oh Rey del Cielo, Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Pueden ponerse como. Gloria al Señor. He puesto como tema este mensaje de esta mañana, el descuido de un privilegiado. Gloria al Señor. Dios siempre desea lo mejor para toda persona. A veces se encuentra un hombre conviente que le dice no perdon Dios porque si hubiera Dios no estuviera la nación es así. Hay hambre, hay destrucción, los niños se mueren, los hospitales están llenos, las cárceles también, los psiquiáticos también, y los centros de rehabilitación también. Pero esa es la razón para decir que no hay Dios. Dios que existe, haya bien o haya mal. Crea el hombre o no crea, Él es lo que es. Amén. Dios no tiene que dar cuentas a nadie porque Él es soberano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y aquí vemos en estos textos de la palabra del Señor como Dios manifestado en carne en el año 30 más o menos, o sea que hace casi dos mil años de este calendario. Comenzó su ministerio, escogió a doce discípulos, doce hombres, les da el nombre de apóstoles y le da el nombre de los discípulos también. Un discípulo es un seguidor y Él les enseña de día y de noche, les da comida, les exhorta, les aconseja, les orienta, les da entendimiento para que entiendan sus propósitos. o sea que en esta parte de estos textos posiblemente ya había pasado uno o dos años que habían andado con Jesús. No eran huevos, o sea que Él no los llamó de la barca ya que estaban pescando vengan y enviarlos, no, el Señor primero los preparó. Eso es lo que hace Dios. Dios trae personas de cualquier índole, de cualquier intelecto, raza, oración y los llama. Algo tan especial de Dios es lo diferente ahora. Ahora a usted los llama según el currículum que tenga. La vida, ¿cierto? La hoja de vida, su experiencia, su capacidad. La mayoría de pronto poníamos oficio varios y dice pero ¿por qué lo especifica? Dice ¿qué? Es que no sé nada pero yo hago lo que me pongan. ¿Cierto? Una cosa es cuando se tiene un título, una aprovecha. Yo soy chofer, ¿no? Pero no, lo que me pongan. Y usted sabe esto, ¿no? Pero yo aprendo fácil. y entonces la mayoría del currículum los archiva, los tiran allá. Usted sabe que ahora hay máquinas que destrozan en papel, ¿no? Pero usted deja el currículum que pronto le costó o le tocó que prestar los cinco céntimos porque no lo tenía para sacar esa horita y ahora la secretaria cuando esté a la espalda ella lo mete a la puerta. Ninguna que recibe. Si yo creo que usted cree que yo voy a hacer este correo, si el jefe va a dar una gente y el tonto me saca a mí por la de todos los vidos y el jefe ni se da cuenta de que usted llevó el currículum ¿por qué? Porque ahora está buscando gente preparada. El que está preparado tiene más oportunidad ¿no? Pero es que se manda a estudiar por aquí es obligatorio hasta los 16 años. Lamentablemente muchos chicos de 16 años a veces no saben ni cuánto 20 por 20. Hay que buscar la calculadora. Y entonces Dios no es así. Dios mira lo que buscó fue allá a la playa allá fue donde están las evacuaciones y justo unos pescadores que sabían pescar pero no sabían del trabajo que les esperaban. Porque una cosa es pescar peces y otra cosa es pescar hombres ¿cierto? muy diferente tanto hasta en el mundo ¿no? Porque el mundo allá es acuático y aquí es terrestre. Muy diferente. Allá son animales y aquí son hombres. Usted ya puede tirar la atarraya pero aquí no. usted aquí tiene que prepararse y nos toca ¿cierto? ¿A cuántos nos han rechazado el evangelio? A Pablo. ¿Cierto? ¿Y el duro? No sé si le ha tocado un cambio de radio ni el tratado. Y se lo tiene a nadie. Eso lo es. Porque lo reciben y dicen ¡Ah, no de Dios! Y ni se lo entregan porque lo más ético sería que Dios no, no tengo a casa. No, lo cogen así y lo tiran a una de patadas y lo tiran al poteo así. Y esto no es como que le duele a uno. ¡Ah, no de Dios! No se fuera otra cosa pero de Dios no. Lo que me diga es lo más grande. Y eso es lo más grande. Y entonces el Señor sacó de allá la llamó pescadores. Por allá había uno que era ladrón en el barco de los tribunos que era funcionario pero era ladrón. No lo que dice la Biblia, ¿no? Era publicano. Y yo, venga usted también que usted le está robando a la nación. Venga que lo quiero cambiar. Y así comenzó a llamar y escogió a dos. Los prepara, los instruye y ahora los manda de dos en dos. seis paredes y le da instrucciones y no le mandó vacío, le dio poder. Amén. Eso es lo que dice el texto. dice el uno, entonces llamaba a sus doce discípulos y le dio autoridad sobre los espíritus y los mundos para que los anunciar el reino de los cielos que se había acercado. Cuando habla de que el reino de los cielos se había acercado es que Jesucristo es el reino de los cielos y él estaba pisando tierra o sea que estaba Jerusalén para dar salvación a toda persona y él dejó su palabra y hoy en día se predica también el reino de los cielos. Amén. 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 Ellos estuvieron allá posiblemente todo el día porque el Señor les dice no hayan no dio ni alcor ni alimento ni nada porque lo había retido de su salario posiblemente llegaron en la tarde o en la noche y gozosos llegaron y el Señor les dijo ¿cómo les fue? Y ellos yo creo que era un momento felicidad Señor esto es grande primer vez que ellos experimentaban esto Señor antes veíamos a los endemoniados y no podíamos porque estábamos entretenidos allá y nuestro caballo era pescar peces pero lo que usted nos ha dado es algo grande Señor han venido endemoniados han venido enfermos y los enfermos fueron sanos en tu nombre y los endemoniados fueron libres en tu nombre que privilegio y usted y yo somos testigos de ello hemos orado por los enfermos y Dios nos ha sanado hemos retendido a una persona de mierda y esa persona quedó libre hemos orado en muchas sucesiones por desahuciar los médicos y ellos han sido sanos hemos orado a Dios en peligro y el Señor nos ha liberado pasaron los días pasaron los meses y de los doce uno se despidó judas a judas le dieron el puesto ese puesto produciblemente hubiera sido para otro pero se lo oye a judas posiblemente para Mateo pero no el siguiente no vamos a hacer la juda y se lo dio la juda contabilista que yo y judas vean la gran importancia de guardar el corazón usted y yo a veces nos preocupamos por mucho por el vestir y saben que ahora la humanidad se preocupa mucho por en el salón de belleza la estética el vestido no es importante pero no es lo más importante lo más importante es lo que dice Proverbios 4 23 de ahí depende todo judas no guardó su corazón pero Proverbios 4 23 dice sobre toda sobre todo todo toda toda cosa guardada guarda tú y mi corazón del corazón hermanos que saben que el corazón saben los pensamientos buenos o malos el corazón le manda la mente y de la mente le manda la opción usted de hablar o mover o de pensar de ir o venir pero el corazón sabe sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón pudo no por su corazón él comenzó de pronto la esposa dijo oye